El pueblo rechaza alza de pasajes, el pueblo rechaza alza de pasajes. Con este letrero en contra del alza de los pasajes del Parque Guamamarca, donde el día de hoy han llegado pobladores y representantes también de la ARCIGE y la CGTP para poder, en todo caso, protestar en contra del alza de los pasajes. Ellos se muestran en contra de que, a pesar que ya se haya regulado el transporte al 100%, el alza de pasajes continúa hasta el día de hoy. Esa es la situación, entonces, aquí en el frontis de la Municipalidad Provincial de Guamamarca. El día de hoy se muestran en contra del alza de los pasajes. Nosotros hemos salido a protestar contra el alza desmesurada de los pasajes, que en realidad afecta a los que menos tenemos. Yo, como trabajador de construcción, para salir a trabajar tengo que tomar dos colectivos. Imagínense a dos soles, dos colectivos son cuatro de ida y cuatro soles de bolsón, son ocho soles, prácticamente afectando el bolsillo. Y más aún, hoy en día que no hay trabajo. Ahora, eso afecta de manera conjunta a la sociedad en su conjunto, por cuanto las amas de casa también tienen que desplazar a ser sus compras. Y en estos momentos de crisis económica, los malos transportistas no entienden. Y lo único que buscan es su lucro personal o de grupo, afectando el bolsillo de la población. Por eso nos encontramos el día de hoy aquí y hemos venido a presentar un memorial al señor alcalde para que ya de una vez por todas tome cartas en el asunto. que no tiene la autoridad correspondiente para poder solucionar este problema y ha advertido a la autoridad municipal para que esta autoridad municipal es responsable, irresponsable, de espaldas al pueblo. Este alcalde está contra el pueblo de Huancayo, este alcalde está contra los intereses del pueblo de Huancayo, porque no está sensibilizado, no entiende el problema de la alza abusiva de los pasajes. Se le ha reclamado su presencia y han dicho que es mucho más importante ver obras que ver el problema sustancial que sufre todo nuestro pueblo con esta alza abusiva de los pasajes por parte de los transportistas. Hemos querido y exigimos que se declare ruta libre, ruta libre, para de esa manera entremos pues a la ley de la oferta y la demanda y que aquí también se vea el problema de los subsidios por parte de esta municipalidad. Este documento que han presentado de parte de quienes va a ser dirigido a quién. Ha presentado el Comité de Lucha Regional de Junín, la CETP y las organizaciones de base que representamos nosotros. En esa medida estamos esperando la respuesta de parte de esta incompetente autoridad municipal. De esta forma entonces se han pronunciado en contra del alza de los pasajes. Hemos escuchado que algunos de los ciudadanos utilizan hasta dos vehículos o toman dos vehículos para transportarse a su trabajo ocasionando un gasto aproximadamente de ocho soles al día cuando anteriormente gastaban tres a cuatro soles. Esto afecta entonces al bolsillo del ciudadano. Bueno, vamos a exigir que se declare ruta libre en todos los ciudadanos y que haya otros medios de transporte que también pueden circular libremente en todas esas rutas. Esa es la mejor forma que vamos a plantear si es que los transportistas no reducen los pasajes porque el pueblo, el pueblo exige eso. No tiene plata el pueblo para seguir pagando esta suma de dinero. ¿En qué consiste esa ruta libre que ustedes plantean? La ruta libre nosotros planteamos a través de nuestros asesores de que se declare libre y que puede asumir cualquier ciudadano que tenga su movilidad y puede hacer también ese servicio público. Y seguramente ahí vamos a ver la libre competitividad de precios. Unos cobrarán un monto, otros cobrarán otro monto. Esa es la forma que dice la oferta y la manda. Y al mismo tiempo rechazamos pues esta constitución porque esta constitución realmente está al servicio de los grandes, no al servicio del pueblo y de los trabajadores. Lo que se ha informado es que se ha presentado un documento a la Municipalidad Provincial de Huancayo para que puedan apoyar en este tema del alza de los pasajes que va perjudicando a toda la población huancaina.